y faltando pocas horas para el inicio de clases en medellín aún quedan 383 mil cupos para matrículas en los colegios públicos de la ciudad tengan en cuenta esta cifra 15 mil estudiantes venezolanos ya están inscritos en el sistema educativo local la institución educativa marco fidel suárez es la principal receptora de estudiantes venezolanos en la ciudad actualmente en medellín hay más de 15 mil inscritos jaimi urdaneta llegó en compañía de su hija natalia se encontró con un proceso que le garantizó el acceso a la educación aquí voy a matricularla no me pusieron nada de obstáculos nada de felicito o sea estoy súper feliz estoy contenta junto con mi hija pues a mí me gusta me gustó todo y si comienzo el lunes y a ver cómo me va en las 229 instituciones educativas de medellín ya hay matriculados 180 mil estudiantes pero aún quedan 323 mil cupos todo está dispuesto para el inicio del calendario académico restaurantes escolares transporte escolar más todos los programas que tenemos jornada complementaria media técnica entorno protector con nuestros psicólogos todo lo tenemos dispuesto para iniciar clases el lunes 20 11 mil profesores ya están listos para iniciar el calendario académico y aunque las puertas de las aulas de clase aún están cerradas ya se están construyendo las jornadas académicas